¿Cómo podemos aportar un granito de arena? Esto era una contribución saludable para ayudar a estos chicos que están cursando la secundaria a terminar sus estudios. En caso de que hubiera inconvenientes con la conectividad, que es uno de los problemas que enfrentamos como sociedad, bueno, que estas tablets sirven como puente para que eso se pueda realizar de manera efectiva. Obviamente no terminaremos acá, como comentó Luis, seguimos aportando a través de otros tipos de programas y vamos a tratar de seguir colaborando a nivel de empresa y a nivel personal. Como verás, los empleados de la compañía son los que están tratando de colaborar. Con la ciudad y con la sociedad en la que estamos viviendo. Son ocho instituciones de la ciudad de Villa Merced y se dirige a chicos de la educación secundaria que están terminando su educación secundaria en este año.